Música Que inspirado el creador cuando hizo la mujer Ay que bueno que le encargó que se dejara querer Y trago al mundo esa piel, ese debe ser su nombre Y le regaló a los hombres azúquita pa'l café Que 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 fue que fue azúquita pa'l café Que 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 fue que fue azúquita pa'l café Y que hermosa variedad, que mucho hay para escoger Y a mi no me importa cual siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante que compare con su amor Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor Que 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 fue que fue el más lindo y el mejor Que 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 fue que fue el más lindo y el mejor De la costilla de Adán Moigán hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres un huesito pa' roer Que sabroso esté en el frío y arribarse a una mujer Que buena es la sinvergüenza cuando se deja querer Que 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 fue que fue cuando se deja querer Que que pero que 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 diga que fue cuando se deja querer Y le regaló a los hombres un huir Que 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 fue cuando se j sneakers Que 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 Saúfirio a la mujer Como le gusta a usted, azuquita pa'l café Miguel, que se debe ser su nombre Porque endulzan a los hombres con su querer Como le gusta a usted, azuquita pa'l café El que tenga la suya, que la cuide bien Si el que tiene tienda, la debe atender Como le gusta a usted, azuquita pa'l café Ay, porque aquel que no la tienda, su tienda La puede perder, perder Como le gusta a usted, azuquita pa'l café Cuando, cuando la tarde la olvide ser Relace la sombra, corriendo café Como le gusta a usted, azuquita pa'l café Yo, yo quiero que le den, que le den, que le den Azúcar que le den, que le den, que le den Como le gusta a usted, azuquita pa'l café Como le gusta a usted, azúcar, azúcar